Guba dele E ogóle A good D E Gua Oh o ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Andyus! ¡Yusơi! ¡め ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah ah ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Uuuh. Uuuh. Uuuuh. Ouuuh. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, 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 ya. Hmm. Hey. Huuu. Hey. Uh. Oh. Ah. Ooh. ¡Oh! ¡Ahm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 control ¡Aaah! 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 ¡Ee-e-лата! ¡Aaah! ¡V трудốnarea! ¡Aaah! ¡Aho! ¡Aаah! ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Ahah! Ah… Ah… ¡H ish! ¡Yuuur... ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Estoy imágenes! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ai! No, 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 no. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Oh, ay! ¡Oy no! ¡Ay, ay! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Heheheh! ¡Mum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!